...de Barreneche a Montero y ojo que aquí también hay una jugada polémica que pudo decidir este Racing Zaragoza. Que acabó con empate a cero y que comenzó con esa oportunidad para Luis. Juanmi tuvo que enviar a córner. Faisurín y Villabona, protagonistas de la próxima acción. Villabona al larguero. No puede rematar después Mutiu. Popov y Mutiu. Se queda solo pero dispara por encima de la portería de Juanmi. Estamos ya en la segunda parte. Disparó primero en esta banda Luis Fernández y otra vez Luis Fernández sin poder sorprender al guardameta Maño. Popov no puede batir en el mano a mano a Juanmi. Pobreza ofensiva del Real Zaragoza ya ven todas las ocasiones del Racing. Y atención porque cae Alberto ante Nayim. Esta es la jugada polémica. Barrenechea no señala nada. Barre Nayim Alberto. Desde luego Nayim no toca la prueba. Penalti que no vio el colegiado. Y más oportunidades para los de Miera. Mutiu. Remate fuera por muy poco. Jugada que apunta a estado de ser muy desgraciada para Juanmi. Le recordará además algún partido en la recopa el año pasado. Frente al Chelsea. Encajó a Simón. Pues apunta a estado Villabona de repetirlo. Y la bruja Berti que ha querido sorprender al adelantado Ceballos. Popov y Merino los protagonistas de esta acción. Balón que se va por muy poco a la derecha de la portería de Juanmi. Con apuros para el Zaragoza. Para el Racing. Llega la derecha. Gracias.